Mariana Robles, la novia de nuestro querido Nicandro Díaz, que falleció precisamente andando en la embote con ella, hoy fue a denunciar a la familia de Nicandro Díaz porque dice que teme por su vida. Vamos mejor a escuchar. Vamos a escuchar la nota. Hoy vamos a llevar a cabo una audiencia con el control de la quito legal de la señorita Mariana, en el cual estamos solicitando un orden de restricción para salvaguardar su protección. Eso es todo lo que les podemos decir por ahora, y en un rato más que sacamos, esperamos hacer más información. Aquí ya han habido varias amenazas en contra de la seguridad de la persona de Mariana, pero bueno, ya estamos haciendo todo lo correspondiente con las autoridades, nos han apoyado mucho las autoridades en este tema y esperamos en un rato más poderles dar más información. Ahora nada más les vamos a poder decir eso, en un ratito más que acabemos la audiencia, les daremos más datos al respecto. Ojo, estos son los abogados de Mariana Robles, y además quiero yo hacer una acotación que al parecer cuando falleció Nicandro, los hijos de Nicandro pidieron una investigación sobre Mariana. ¿Por la muerte de Nicandro? No, yo creo que más que por la muerte, por las cosas que tenía de Nicandro, o que ellos pensaban, la verdad no tengo ni idea de que pidieron una investigación, pero al parecer supuestamente le dijeron que lo que duraba la investigación no podía salir del país, tampoco sé si eso es 100% seguro, pero ella ir con sus abogados a decir que teme por su vida, o sea, es que siento que es muy fuerte. Es obvio que los hijos de Nicandro jamás la van a atentar contra su vida, igual que Adrián Dimonte jamás va a atentar, o sea, contra la vida de nadie, y menos de Sadritzel, porque además, ¿quién sería el primero al que venían? Claro, serían los primeros sospechosos, ¿no? Los acusados. Entonces, pues sí, creo que es algo fuerte, la verdad, solamente pues los abogados y Mariana sabrán qué tan grande es este problema, o qué le habrán dicho los hijos de Mariana, pero bueno, ojalá que todo se solucione para bien, ¿no? Por Nicandro, que le den descanso, que descanse en paz, y luz y progreso. Bueno.